Vamos a iniciar este diálogo. Me acompaña desde la ciudad de Quito la doctora Sofía Cordero. Ella está para hablarnos de un tema especial, un tema que seguramente a muchos jóvenes, a muchos profesionales que hasta ahora nos están escuchando, los va a interesar. Así es que no se desconecten de nuestra sintonía. La primera universidad de posgrado del Ecuador es lo que queremos referirnos en este momento que pues desde la ciudad de Quito nos va a indicar. El Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Posgrado del Ecuador. Doctora, muy buenos días. Desde Radio Sucumbíos, pues queremos conocer qué es lo que propone y qué es lo que los jóvenes y quienes nos están escuchando a esta hora pueden informarse de lo que nos trae usted. Bienvenida. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Sí, el IAEN es una universidad de posgrado del Estado, como bien lo ha dicho. Ofrecemos 11 programas en la convocatoria que actualmente está abierta. Son programas con precios y propuestas muy convenientes para profesionales, para estudiantes que acaban de graduarse de la universidad, para gente que quiera actualizar sus conocimientos. Los programas ofrecen modalidades virtuales, todos. A partir de la pandemia se ha adoptado esta modalidad y hemos visto que es muy conveniente y se mantienen de esta forma. Algunos son de investigación y otros son profesionalizantes. La diferencia es que en los de investigación se generan destrezas para gente que quiere dedicarse más a la academia, a la docencia, al trabajo universitario, a la investigación. Mientras que los profesionalizantes son de un carácter más aplicativo, es decir, para profesionales que quieren ascender en su en su trabajo, en su especialización y aplicar los conocimientos de mejor manera. ¿Quiénes pueden acceder a esta universidad? ¿Cuáles son los requisitos para ingresar y ser parte de la misma? Sí, los requisitos son sencillos. Simplemente cumplir con el grado universitario previo, una licenciatura, una ingeniería dependiendo de la especialidad y hacer todo el proceso en línea de aplicación. Lo que quiere decir es entrar en la página web, elegir el programa al que desea aplicar, pagar la inscripción, inscribirse, seguir el proceso que está muy claramente en la página web y luego rendir un examen de ingreso y posteriormente ya acceder a la entrevista. Tenemos facilidades de pago, de pago directo, hay créditos, hay becas, entonces hay varias ofertas que son muy convenientes para las personas que deseen aplicar. Voy a decir los programas que estamos ofreciendo, maestría en economía social y solidaria, con mención en gestión de las finanzas populares y solidarias, maestría en economía social y solidaria, con mención en emprendimiento y políticas públicas, maestría en gestión educativa, maestría en gerencia de empresas públicas, maestría en auditoría gubernamental y control, maestría en derecho con mención en estudios judiciales, maestría en derecho con mención en abogacía del Estado, maestría en maestría en clínico, maestría en maestría en maestría en maestrío, maestría en maestría en maestría en maestría gubernamental y condicional en maestría gubernamental y comunización en negocios internacionales y comercio exterior. Doctora, me acaban de preguntar, un oyente, me escribe y dice, ¿cómo es eso? Siendo una universidad del Estado, ¿tiene costo? ¿Los pudiera explicar este doctora a nuestro oyente? Sí, claro que sí. La razón por la que tiene costo es, digamos, se explica porque el IAEN, si bien tiene financiamiento público, requiere de autogestión, porque los recursos públicos, todos sabemos, no cubren la totalidad de los gastos. Sin embargo, es la universidad con los costos menores, en nivel de maestría. Los costos están en la página web. Yo ahora no puedo, digamos, no estoy autorizada para dar los costos, pero está en la página web en su totalidad y las facilidades de pago y becas también. Entonces, sí, a pesar de que la universidad cobra y requiere de un nivel de autogestión, son los costos más convenientes del mercado, digamos, académico en este momento. ¿Cuáles son los ciclos académicos durante el año? Sí, la convocatoria que está abierta empieza en octubre y todas las maestrías duran un año. Y todas las maestrías duran un año en su completitud, es decir, al año el estudiante ya sale con su título, incluyendo el trabajo de grado, ya sea el examen complexivo, que es una de las modalidades, o el trabajo de investigación. Entiendo, siendo virtual, la postulación es igual en todas las provincias, ¿verdad? Sí, claro que sí. Es la misma postulación. Están abiertas las, la convocatoria está abierta. En la página web está indicado todo el proceso muy claramente. Igual ahí hay un chat al que pueden acceder las personas para pedir mayor información o números telefónicos. ¿En cuál de las carreras de estas maestrías y posgrados son las que ingresan más los estudiantes? Generalmente en las carreras de derecho. Sí, en las carreras de derecho hay una mayor acogida, quizá por el tema de que tenemos una gran cantidad de titulados en derecho en el país, ¿no? Pero, sin embargo, el resto de escuelas, el resto de títulos, están, digamos, un poco a la par, ¿no? Sí, un poco a la par entre las demás. Otra pregunta que nos hace el oyente dice si en esta universidad hay becas. Sí, hay becas a las que se puede aplicar una vez que ha sido admitido en el programa que ha seleccionado. Entonces, el proceso de beca es un proceso ya interno. Una vez que se ha rendido el examen y se ha aprobado la entrevista, el estudiante ya puede aplicar al proceso de beca. ¿Accede a una beca por el conocimiento, es decir, la alta calificación que obtenga o hay otros requisitos para la beca? Hay varios criterios. Situación socioeconómica, experiencia previa, el puntaje en el examen. No es solamente la excelencia académica per se. Digamos, se toman en cuenta varios criterios. Muy bien, doctora, le dejamos en su mensaje final de esta entrevista para nuestros oyentes que a esta hora, pues, se están sintonizando. Muchas gracias, Alfredo. Ha sido un gusto poder contactar con Radio Sucumbíos. El IAN tiene como principal objetivo acoger estudiantes de todo el país, de todas las provincias. Principalmente es un objetivo para satisfacer las necesidades de todas las localidades, de todo el territorio. Invitamos a la población de Sucumbíos a que, de este paso, sin duda que será una experiencia grata y mejorará, digamos, las oportunidades de las personas que accedan a este nivel de educación superior. Gracias, doctora. Doctora Sofía Cordero, docente de la Escuela de Relaciones Internacionales, que, pues, nos ha podido generar y también explicar cómo funciona y cómo pueden ingresar a la Universidad de Postgrado del Ecuador. ¡Gracias!